Amigos, noticia de última hora. Fue identificado el cubano que fue abatido por las autoridades españolas en La Coruña, en Galicia, España. Así lo dejaron ver algunos medios españoles en el día de hoy. Se trata de Henry C.C., de 34 años, nacionalizado cubano, pero con residencia fija en Madrid, específicamente en Torrejón de Ardós. El hombre fue denunciado por algunas personas, quien alertaron que estaba destruyendo a su paso con una barra metálica por el camino, algunos autos, incluso uno de ellos donde se encontraba un conductor en él. La policía corrió a interceptarlo y no tardó mucho en alcanzarlo. Sin embargo, el joven se mostró bastante agresivo. Había sido reportado como desaparecido de Madrid hace dos meses, según cuentan también en otros medios. La policía, tratando de neutralizarlo, lo intentaron con un taser. Sin embargo, el joven se mostró sumamente agresivo y en aproximación, y después de haberle dado un alto para evitar ser disparado, el guardia se vio amenazado y le disparó. Es más probable que, por su actitud, el joven estuviera pasando por algún tipo de crisis. Sin embargo, la gente se vio forzada a usar el arma reglamentaria. Lamentamos muchísimo este suceso. El caso estaba bajo investigación de las autoridades. Aquí tienen una foto arriba, en el lugar que fue abatido. Por seguro, en las próximas horas tendremos muchos más detalles. Enviamos a sus familiares y amigos nuestro más profundo pesar, y lamentamos este terrible suceso. He venido reportando un crimen y te invito para que me sigas en mi página de TikTok, de Instagram y también en YouTube, donde puedes suscribirte a mi canal y también darle a la campanita. Te mantendrás informado.